¿Qué es lo que hemos hecho con el presupuesto estatal? Hay personas que inclusive no conozco, que nunca las he visto en mi vida, que nos han donado porque han confiado y están viendo lo que estamos haciendo a las iglesias. San Francisco de Asís, que es nuestra, diríamos, no es la primera iglesia que le metimos la mano, pero es la que estamos trabajando actualmente, muy, muy de lleno. Estamos ahora pronto, bueno, digo pronto porque la idea es inaugurarla, o mejor dicho, reinaugurarla el primero de noviembre del 2015. Los turistas, mira, los turistas en Panamá, y en Panamá y en el mundo entero, a donde tú viajas, lo primero que tú vas es a ver las iglesias. Tú ves lo demás, pero lo primero que tú vas a cualquier país del mundo es ver a las iglesias, seas católico, seas musulmán, seas hebreo, judío, lo que sea la religión. No importa, es visitar las iglesias. Entonces, es muy, muy importante que las iglesias estén restauradas, que estén bonitas, que estén como esta, ¿no? Pues una belleza de iglesia, que tengan un buen aire acondicionado, porque claro, el clima de Panamá ha cambiado mucho. No es lo mismo esta iglesia cuando se hizo en 1673, que el clima era mucho más fresco que hoy en día los calores que tenemos en el país. Yo le exhorto a todos los que vivimos en Panamá, en este hermoso país, que tienen que ayudar, porque esto es de todos. Esto no es mío, ni es de la iglesia, esto es de todos. Tenemos la fachada, que es el elemento más antiguo que tenemos del casco antiguo, cuya procedencia es del antiguo convento que existía de la Merced en Panamá Viejo. Y, bueno, tenemos también lo que es el techo, ¿no? El artesonado que sujeta esta iglesia, que es el único que queda en su estilo en el casco antiguo, original. Hemos hecho varias obras de restauración en este templo. Las obras de restauración son obras arduas, son obras difíciles y conllevan bastante tiempo. Se empezó y se inició restaurando el campanario izquierdo. Hemos sido muy dejados, ¿no? Y entonces están en estos momentos sufriendo ese abandono y esa falta de mantenimiento y esa falta de inversión que necesitan estos monumentos. Todo monumento histórico nacional debe tener un procedimiento, tiene que tener un plan director, tiene que tener unos planes de actuación, ejecución y mantenimiento, cosa que no hay en ningún momento, en ningún edificio, monumento histórico nacional en Panamá. Todos deben de llevar un procedimiento, todos tienen que tener unos seguimientos, todos tienen que tener una supervisión, unos arquitectos especializados, para que cuando haya un problema, pues intervenir y que no sea el problema tan grande que después haya que hacer una inversión tan grande. Como decimos, más vale prevenir que curar. Gracias.